Niños, en el marco de esta fecha, en Holocuilta, se vivió un día de mucha alegría, pues se realizó un evento dedicado a los más pequeños. ¡Hey! ¡Felicidades a todos los niños y a todos los adultos, porque todos llevamos un niño dentro! ¡Hey! ¡Felicidades a los reyes del hogar! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ay, cuchicuchi! Una mañana dedicada a los más pequeños. ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo rápido! ¡Esa es una competencia! ¡Vamos, esos chicos! Niños de diferentes centros escolares de Holocuilta celebraron con mucha diversión y alegría su día. ¡Así, dale! ¡Saltá! ¡Así! ¡Saltando! 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 Hoy, un convivio con varias instituciones escolares y muchos niños que nos acompañan, celebrando con juegos tradicionales, y realmente nos llena de satisfacción ver los rostros de los niños disfrutando de este tipo de convivencias. Los adultos también se unieron al festeo, pues a pesar de la edad, siempre se lleva un niño dentro. Este día la estamos pasando muy bien, al lado de tantos niños acá, celebrándoles el Día del Niño. Los niños merecen que se les celebre, merecen estar felices. Estamos muy felices, realmente, compartir con los niños ahora, ¿verdad? En el Día del Niño. Es un tiempo que no se puede comparar, ¿verdad? Como padres de familia. Sí. Ya vimos divirtiéndose con él, ¿verdad? Bastante en los juegos. Como él es un niño muy dinámico, creo que cuando los niños son así, es lo mejor que podemos convivir con ellos, aprovechar el tiempo libre. Y nosotros también fuimos parte de la celebración dedicada a los encargados de llenarnos de luz, energía y amor sincero. ¿Es verde, va? Es rojo. ¿Es rojo? Ah, es rojo. Métalo entonces. ¿Estás segura que es rojo? Sí. ¿Estás segura? Sáquelo. ¿Estás segura que es rojo? No, no, pongámoslo claro que si es rojo o es verde. Con imágenes de Tago Berto Alfaro, Mónica Linares, Noticias, 4 Visión.